Emoción y duda, felicidad y preocupación. Estas son solo algunas palabras que definen los sentimientos que están teniendo los seguidores de la conductora del programa Hoy, Galilea Montijo. Y es que ahora se han desatado los rumores que aseguran que la también actriz está embarazada. Supuestamente ella está esperando a su segundo hijo junto a su esposo, el empresario Fernando Reina Iglesias. Debemos de mencionar que Galilea Montijo tiene 47 años de edad, por lo que si ella en verdad está embarazada, podría llegar a ser algo muy delicado, debido a que ya es una mujer adulta. En este video te platicaremos de todos los detalles, hoy más que nunca no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Ya nos ha pasado que a lo largo de los años muchísimas personas llegan a inventar que alguna pareja de famosos está esperando un bebé. Eso no es nada nuevo. Lo que es nuevo es que ahora se demuestren, con imágenes publicadas por los mismos artistas en redes sociales. Según surgió en la caja de comentarios en su cuenta de Instagram, la presentadora del programa Hoy, Galilea Montijo, estaría embarazada. Esta noticia surge después de que afortunadamente, Galilea superara su contagio al padecimiento mundial, el cual ya le había dado por segunda ocasión, algo que también preocupa muchísimo a sus fanáticos. El señalamiento que asegura que la madre de Mateo, Reina Montijo, esté embarazada, surge por dos imágenes. En una de ellas, Galilea Montijo luce un precioso vestido, con unas piernas que llaman tanto, tanto la atención. Unos taconazos, que qué barbaridad. Con esos creces hasta 3 metros. Pero el detalle de su vestido es que está medio suelto en el área del abdomen. En otra imagen, podemos ver a Galilea Montijo luciendo un vestido metálico. Este, en comparación con el otro, tiene manga corta, pero de igual manera, está suelto de esta área. Lo que podemos notar es que uno está más sueltito del abdomen, y el otro está un poco más ceñido. Pero en ambas fotos, se ve abultada esa área. Estas fotografías dejan en evidencia algo de volumen en su abdomen, lo que inmediatamente desató en los comentarios que la empezarán a cuestionar. El 50% de los comentarios hace énfasis en las piernonononas de Galilea, mientras que el otro 50% hablan de la posibilidad de un embarazo. Pero precisamente en estos comentarios, un internauta dejó compartir aquello que tanto deseamos saber. El usuario identificado como Diego Herrera, compartió que efectivamente Galilea Montijo está esperando a su segundo hijo. Al parecer, ella sí está embarazada, y no lo ha dado a conocer públicamente, ya que vendió la exclusiva a una revista. El comentario de este internauta dice lo siguiente, Sí, está embarazada. El próximo martes saldrá la noticia en la revista Hola, ya que vendió la exclusiva. Se habla de que tiene tres meses de embarazo, y estuvo muy mal, ya que en días pasados también tuvo el padecimiento mundial. Enhorabuena Galilea, felicidades por tu embarazo. Esta confesión fue tan detallada y tan directa, que por supuesto nos sacamos de onda. No solamente nos preocupa el hecho de que Gali en días pasados tuvo esta enfermedad, sino que ella tiene 47 años de edad. Una mujer de esta edad en estado de gestación, es un tema sumamente delicado. Gali también publicó otra fotografía, dando a conocer que ella ya estaba de regreso en el programa hoy. En esta imagen los internautas también le hicieron notar, que se veía algo hinchada, luciendo con un poquito más de volumen. Otra de las cosas que también se mencionó, es que a la salida de esa emisión, se le dijo supuestamente a la presentadora, que ella no podía regresar al foro, debido a que tenía otros proyectos en puerta. Obviamente, si ella está embarazada, no puede estarse exponiendo ahí con tanta gente, más ahorita con esta situación actual. Por otra parte, también se desataron rumores, sobre un supuesto contratiempo, entre su querida compañera Andrea Legarreta, y la cantante Sherlyn. Según un audio que compartió el programa Chisme No Light, Sherlyn dice que ella sacará por completo a Andrea Legarreta, del programa hoy. El periodista Alex Caffey, en su columna, comentó que la única que tiene el poder, de quitarle su silla a Andrea, es Galilea Montijo, pero que ella no lo hará, debido a que además de ser comadres, ellas tienen un pacto, el cual asegura, tú no me tumbas, yo no te tumbo. Dando a entender que si están juntas, ellas pueden lograr lo que sean. Literalmente se dice que son las princesas, las reinas, las mandamases de Televisa. Pero de igual manera, hasta este momento, Galilea Montijo no ha mencionado absolutamente nada, sobre su supuesto embarazo. ¿Será que no lo está haciendo, porque efectivamente le vendió la exclusiva, a la revista Hola? Ya sabes que en estos videos, a mí lo que más me interesa saber, es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.